La premisa de la segunda temporada era ¿qué pasa con el deseo cumplido? Cuando tienes tanto deseo de lograr algo o que te den un personaje o que te den un trabajo, porque todo el mundo se puede identificar con eso, de querer algo mucho y de pronto lo obtienes y no era lo que esperabas o era lo peor que te pudo haber pasado. Y que tiene que hacer lo que sea para salirse de ese proyecto. Entonces es ver a alguien completamente frustrado y te digo, de ahí viene como toda la comedia de que yo creo que todo el mundo hemos querido renunciar, tirar, mandar a todos a volar y poder hacer lo que realmente queremos. Pero creo que en esos momentos de crisis es donde aprendemos más, cuando tenemos que aguantar a un jefe que no nos gusta, cuando tenemos que para que después venga la parte gratificante.